Tinta digital Sin que la risa suene a vidrios rotos Beber y en la embriaguez asir la vida Bailar el baile sin perder el paso Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía Y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca Ni repita mis muecas el espejo Ni el silencio se erice con los dientes que rechinan Estas cuatro paredes, papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento No son aún el prometido infierno Que no me duela más aquel deseo Helado por el miedo, llaga fría Quemadura de labios no besados El agua clara nunca se detiene Y hay frutas que se caen de maduras Saber partir el pan y repartirlo El pan de una verdad común a todos Verdad de pan que a todos nos sustenta Por cuya elevadura soy hombre Un semejante entre mis semejantes Pelear por la vida de los vivos Dar la vida a los vivos A la vida Y enterrar a los muertos Y olvidarlos como la tierra los olvida En frutos Y que a la hora de mi muerte Logre morir como los hombres Y me alcance el perdón Y la vida perdurable del polvo De los frutos Y del polvo Y que a la vida de los vivos 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 Y que a la vida de los vivos